La verdad que muy contentos de representar, como vos decías, a nuestra querida provincia y bueno, por intermedio en este caso del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan, podemos llegar a este festival tan importante en su séptima edición y nacional, Festival Nacional de la Pachamama en San Salvador de Jujuy. Así que muy contentos de llevar más que nada la música sanjuanina y bueno, representar esta provincia que tanto amamos y el orgullo siempre de llevar la bandera de la música cuyana. Hemos trabajado en el show que vamos a presentar el domingo 14 en horario de la noche, vamos a presentar un show donde bueno, hemos incluido si bien tenemos obras de San Luis de Mendoza, nosotros hemos incluido en este caso muchas obras de artistas sanjuaninos, de poetas sanjuaninos, el caso de Ernesto Villavicencio el caso de Buenaventura Luna, de Gustavo Troncoso también, así que bueno es la idea, el de mostrar San Juan en su música tratando de aprovechar el tiempo que vamos a tener en el escenario. Las plataformas oficiales del festival que van a ser el festival de Pachamama, lo podemos buscar también en la Secretaría de Cultura de Jujuy, también tiene páginas oficiales donde bueno, se va a transmitir y también nosotros en nuestras redes, los Videla, los hermanos Videla, nos pueden buscar por Face, por Instagram también, vamos a estar también compartiendo con todos para que vivamos todo este festival donde bueno, la Pachamama nos une y es un grato orgullo para nosotros, para mí, para mi hermana, para quienes integran los Videla, Jonathan Vera en la primera guitarra y dirección musical, Santiago Suárez en la segunda guitarra, en la batería de Manuel Rodríguez, en el bajo Carla Pereira, Noemí Videla en la primera voz y quien les habla en la segunda voz y ritmo.